Música Bienvenidos a Héroes de Nuestra Iglesia A partir del día de hoy y todos los jueves a las 9 de la noche Y el domingo a las 5 de la tarde Les estaré acompañando en este programa junto con Carolina Pulido Directora para Colombia de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Carolina Gracias Este programa es iniciativa de la Fundación Y tiene la intención de mostrar el testimonio y la experiencia de aquellos hombres y mujeres Que en el mundo entero, lugares desconocidos muchas veces para nosotros Y nombres desconocidos Van transformando la sociedad Van haciendo apostolado Y van construyendo el Reino de Cristo Cuéntanos Carolina un poco más de la Fundación La Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre Nace desde 1947 En la Alemania de la posguerra Por una solicitud que hace el Papa Pio XII a nuestro padre fundador El padre Berenfried van Straten En ese momento de, imaginémonos En ese momento de dolor, de la posguerra, de hambruna, de odios El Papa lo que le solicita a nuestro padre fundador Es que por favor se haga cargo y cuide a los sacerdotes Que vienen siendo perseguidos y que estaban siendo perseguidos en ese momento Y que cuide de esa iglesia, de la posguerra en ese momento En esa Alemania y en esas regiones, Holanda, Bélgica, etc. El padre entonces, Berenfried, empieza una labor importante Trabajando en tres frentes fundamentales El primero, el Frente Pastoral de la Iglesia Necesitada Espiritualmente Y de la Iglesia Sufriente, con hambre, con sed Y también el Frente de la Iglesia Perseguida Desde 1947 venimos ayudando y apoyando con proyectos A lo largo y ancho del mundo, en más de 150 países del mundo Venimos ayudando con iniciativas pastorales a través de la jerarquía de la Iglesia Católica Esos son nuestros frentes de trabajo Y nos caracterizan tres pilares, Camilo Sí Los tres pilares son, primero, informar Debemos informar sobre lo que está sucediendo en la Iglesia Cuando yo hablo de la Iglesia, no hablo de la jerarquía de la Iglesia Yo hablo de todas las personas que hacemos parte de esa Iglesia La gran familia de la Iglesia La gran familia de la Iglesia, de la Iglesia Universal El segundo pilar, no menos importante, es la oración Nosotros nos vinculamos a través de actividades a nivel nacional en Colombia Y en estos países que les comento A través de diferentes actividades de oración Participamos con nuestros sacerdotes, con nuestros misioneros, los religiosos, los laicos comprometidos Y no menos importante, a través de la generosidad de nuestros benefactores Recibimos ayudas y donativos Estas ayudas y donativos se entregan en nuestra sede, en Alemania Y allí en una mesa interdisciplinaria se deciden a dónde irán esos recursos Para ayuda de esa Iglesia necesitada, sufriente y perseguida ¿Y cuántos proyectos, Carolina, más o menos se pueden atender en el año? Más de 6 mil proyectos al año recibimos anualmente Bueno, ya vemos un trabajo muy bello que hace la Fundación Y ahora con esta noble iniciativa de difundir el nombre de aquellos hombres y mujeres Que se constituyen en héroes de nuestra Iglesia Vamos a conocer un poco más sobre la Fundación con esta nota que tenemos preparada para ustedes Marginación, discriminación, escasez, persecución Hoy como ayer, innumerables cristianos sufren por seguir a Cristo Lo vemos con dolor en Siria, Irak, China, Nigeria y tantos otros lugares Allí, ayudándoles a llevar su cruz, está Ayuda a la Iglesia que sufre Ayuda a la Iglesia El objetivo primordial es la evangelización por todos los medios Ayuda a la Iglesia que sufre Ha distribuido millones de catecismos y Biblias La fe en el papel y en las ondas Convencidos de que la presencia de la Iglesia cambia el corazón del hombre Y es el motor del desarrollo en cualquier parte del mundo Ayuda a la Iglesia que sufre Quiere informar de la necesidad de nuestros hermanos en la fe Sostenerles en la oración Y ayudarles en lo material ¿Te sumas a nuestra historia? Es hasta emocionante ver el video Porque nos damos cuenta de esta familia Cómo es de grande Y dentro de esa grandeza de la familia Encontramos variedad de culturas A todas esas culturas llega la Iglesia que sufre Pero cómo hago yo, Carolina, para colaborar, por ejemplo, desde Colombia Tú hablabas de tres pilares Información, oración y ayuda Yo veía imágenes ahí del Medio Oriente Veíamos algo de Asia, etcétera ¿Cómo yo aquí desde Colombia puedo ayudar a esos hermanos que están necesitando? Cada vez que una persona quiera hacer un donativo Lo puede hacer a través de nuestra página web Allí encuentra la manera de realizar las transacciones electrónicas para poder participar Pero hay diferentes formas de participación, Camilo Nosotros también tenemos la posibilidad de que las personas se vinculen con su tiempo Aparte de su oración O sea, voluntario Yo me hago voluntario de la fundación Te puedes hacer voluntario de la fundación Tenemos voluntarios maravillosos que vamos a tener un programa En donde les vamos a mostrar el carisma impresionante Que tienen estas personas que donan su tiempo Y que donan su corazón en esta causa Porque realmente cuando uno empieza a conocer el carisma de la fundación Uno se enamora Yo me imagino que te pasó eso ahora que estuviste en Alemania Claro, claro que sí, obvio Estando en Alemania tuve la oportunidad con la fundación Una oportunidad que me dio Carolina de conocer más la fundación Conocer el testimonio de hermanos, por ejemplo Habían mexicanos de Portugal, colegas de la fundación Y uno veía que la mano de la caridad, la misericordia de Dios Se hace presente a través de la fundación O sea, tú decías ahora No solamente con la ayuda material que se puede dar, el donativo Sino también se convierte en un héroe de nuestra iglesia Aquel que dona su tiempo para ayudar a aquel que está necesitando Sí, además es increíble llegar a conocer y empezar a conocer Todos esos sacerdotes, misioneros, laicos, comprometidos, religiosos Que tenemos en Colombia y en el mundo entero Pero que tenemos en Colombia y en América Latina Colombianos que ahora son sacerdotes en América Latina y el mundo Y que traen esa luz y esa semilla de esperanza A cada uno de esos lugares, Camilo Es maravilloso Yo me siento absolutamente orgullosa de trabajar en la fundación Y yo invito a todas las personas que nos ven y nos escuchan Para que se vinculen Se vinculen las actividades Entiendan, conozcan y también oren por los cristianos perseguidos Que es uno de nuestros pilares más importantes Ahí en las imágenes que contemplamos ahora en la nota Veíamos hermanitas en bicicleta Veíamos un sacerdote montado en una mula Me imagino, un apno, un seque Todo eso entonces también la fundación ve la necesidad El misionero presenta esa necesidad a la fundación La fundación la estudia Y en función de eso se entrega la ayuda para adelantar el proyecto La manera como se gestiona, digamos, una solicitud de proyecto De cualquier tipo de proyecto En los frentes que les voy a comentar Que ya los mencionaba el video Es, digamos que documentar de una manera muy sencilla Para enviar a Alemania Presentar la necesidad A ser aprobado por la diócesis Es decir, por tu obispo Y después enviamos esa información a Alemania Una vez Alemania revisa esa información Ve la conveniencia, el monto Y da respuesta a través de la oficina O directamente desde Alemania De la oficina en Colombia o a través de Alemania Es una característica muy especial Yo tenía aquí anotado La fundación no es una ONG No Hay un interés pastoral siempre Así es Detrás de ese proyecto que se acepta Que se evalúa tal Y que se piensa proyectar para el futuro Entonces hay una intención de evangelización O sea, que Jesucristo llegue a los hombres y mujeres Así es Nosotros somos una fundación pontificia De derecho canónico Y entonces, desde ese principio Nosotros estamos muy de la mano con el Papa Sin duda alguna Todas las iniciativas que nosotros escuchamos en el día a día A través de las homilías y las comunicaciones del Papa Nosotros estamos acogiéndonos a ellas Y adicionalmente a eso garantizando Que podemos llegar y ayudar a esa comunidad Perseguida, sufriente, necesitada en el mundo entero En donde el Papa nos está diciendo Por favor colaboremos Por favor ayudemos Él nos hace llamados todos los días Bueno, recordemos entonces que ya Juan Pablo II San Juan Pablo II Hacía referencia a América como el continente de la esperanza Preparamos una nota con respecto al trabajo de la fundación En América Latina Y los invitamos a todos para que la conozcan No es un honor poder ayudar Camilo, viste esa frase tan linda que decía ahí al final Esa es una frase de las múltiples frases que ha dicho nuestro padre fundador ¿Cómo te parecieron las imágenes? Muy familiares Muy locales diríamos así Y muy cercanas a la realidad que estamos viendo aquí en Colombia Así es Recuerdas que estábamos hablando que Parte de los fondos que nosotros recaudamos Van en ocasiones dirigidos a medios de locomoción y medios de transporte ¿Recuerdas eso? Entonces a partir de hoy Estamos lanzando una campaña por Chocó En dos frentes En dos sentidos El primero, recaudar fondos Para poder entregar un templo En un corregimiento que se llama La Soledad sobre el Río Atrato Nosotros nos tenemos que imaginar Que muchas de estas personas que viven en las veras de los ríos No tienen acceso a una iglesia Pero lo peor de todo es que no tienen dinero Para poder subirse a una lancha Pagar un pasaje E irse a otro corregimiento Donde si haya un templo para poder asistir a los sacramentos Y también pensar en el sacerdote que está ahí ¿Cómo sobrevive en medio de la pobreza que está? Así es, así es Muchos sacerdotes no tienen templo Tienen solamente una presencia física Digamos que ni tan frecuente Entonces, esa es la primera iniciativa Que estamos trabajando como señor Juan Carlos En Quibdó De la diócesis de Quibdó Y como señor Julio Dismina La primera es el recaudo de fondos para esta iglesia Con capacidad para 200 personas La segunda iniciativa Que es una iniciativa preciosa Que ya hemos realizado en Rusia y en Brasil Es la posibilidad de recaudar fondos Para tener un barco capilla ¿Qué es un barco capilla, Camilo? Es la posibilidad de tener un sacerdote A bordo De un buque capilla De un barco capilla Visitando los corregimientos A lo largo de la Vera del Río Eso es una novedad también Pero creo que ya se había entregado En América ya se han entregado barcos capillas Se entregó uno Sí, el de Brasil El que te comento de Brasil Y también lo hemos hecho en Rusia En esta ocasión Estamos iniciando esta campaña Para recaudar fondos Para este destino específicamente Obviamente Digamos que la Oficina de Alemania Nos ayuda subsidiando Parte de este barco capilla Nuestro interés verdaderamente Luego mostraremos algunas fotos Nuestro interés es que Las personas puedan asistir a la Eucaristía Recibir los sacramentos Y tener una guía Y una ayuda espiritual Que no se nos olvide Que esas personas también necesitan de Dios Por eso el nombre de nuestro programa Héroes de nuestra iglesia Aquel que se atreve A romper las fronteras Y llegar a sus lugares Recónditos en el mundo Para llevar el testimonio El amor de Jesús Eso se convierte en héroes de la iglesia Pero yo también aquí Desde la ciudad Me puedo convertir En héroes de la iglesia Colaborando con estas obras Así es De esas formas De la manera como te estoy contando De esas tres maneras Informándose De lo que está sucediendo Evidentemente orando Por estas situaciones Y ayudando con dinero Porque sin duda alguna Muchas veces tenemos que pensar Que cuando nuestros estómagos Están vacíos A veces se nos olvida ¿No? Vamos entonces ahora A ver una nota Con algunos rostros Rostros necesitados de oración Rostros necesitados de ayuda Y también rostros de héroes De nuestra iglesia Rostros de misión Rostros de misión Rostros de misión Rostros de misión Falaban que En tiempo de guerra Solo había tres personas Que andaban En las aldeias Con un pueblo Los malucos Los militares Y los misioneros Rostros de misión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hablabas tú del número de países en los cuales tienen alcance los proyectos de ACN. En Colombia también tiene un trabajo muy especial. Pero, ¿cómo podemos nosotros desde Colombia asociarnos a este trabajo que hace ACN a nivel internacional? Nosotros tenemos en este momento, Camilo, 89 proyectos a nivel nacional. Nuestros proyectos van dirigidos a los pilares que te comentaba antes. Nosotros ayudamos en formación religiosa, ayudamos en el sostenimiento de sacerdotes. Muchos de nuestros sacerdotes son realmente héroes de nuestra iglesia porque no tienen con qué sostenerse. A veces tenemos unas ideas un poco equivocadas sobre que la iglesia tiene muchísimo dinero. Pero cuando vas y visitas estas zonas deprimidas y en conflicto, te das cuenta que nuestros sacerdotes son héroes. ¿Por qué viven con casi nada, 400 pesos semanales de ofrenda? No, eso no. Tú no puedes ayudar a una comunidad. Nadie vive con eso, claro. Ni a ti mismo ni a nadie. Entonces, nosotros tenemos esas responsabilidades de la fundación y lo llamamos estipendios de misa. Los estipendios de misa son una forma de ayuda para que el sacerdote tenga su propio sostenimiento. O sea, es una de las campañas que se realiza. Es una de las campañas que también realizamos. También ayudamos, en lo que estábamos mencionando antes, medios de la conmoción, distribución masiva de Biblias. Sí. Y adicionalmente a eso, digamos que a los laicos comprometidos que tienen programas de evangelización formados con el aval de las diócesis, con el aval de su obispo, también extendemos esas ayudas. Estamos presentes a lo largo y ancho del país. Nosotros somos una entidad que hasta ahora las personas nos están conociendo porque la oficina administrativa abrió en noviembre del 2014, pero nosotros como país, Colombia, hemos venido recibiendo fondos desde 1966, desde que empieza a operar la presencia de Fundación Ayuda a la Iglesia que sufre en América Latina. Allí estamos presentes y digamos que en cada uno de esos lugares de la geografía colombiana participamos con variedad de proyectos. Hemos entregado en las últimas dos décadas aproximadamente 17 millones de euros en ayuda. Y estamos muy cercanos de la Iglesia Católica, de los brazos de la Iglesia Católica, nuestros obispos, sacerdotes, misioneros, laicos, religiosos, garantizando que estos fondos que nuestros benefactores generosamente contribuyen, lleguen de manera adecuada a su destino. El destino siempre es evaluado por nosotros y también por la diócesis, a través del obispo. O sea, yo tengo un proyecto, sea religioso o sea sacerdote o sea laico, para presentarlo a la fundación antes de tener el aval del ordinario, del obispo o del arzobispo. Así es. Pero por medio de él también llega a la fundación o yo directamente me dirijo a la fundación, Carolina. Puedes dirigirte directamente si ya tienes la carta aprobada del obispo y nos la haces llegar a nosotros. Nosotros tenemos una comunicación muy fluida con Alemania, realmente somos una entidad que tiene cero burocracia, somos muy pocos a nivel mundial trabajando para esta causa y es muy ágil la aprobación de proyectos. La aprobación o la denegación, porque si los proyectos presentados no van dirigidos a esas causas que nosotros tenemos, no podremos ayudar. Pero la presentación es muy sencilla, las personas que estén interesadas nos escriben, ahí están viendo ustedes la página web y están viendo también el correo institucional al que nos pueden escribir y adicionalmente a eso a través de nuestras redes sociales. El correo electrónico es info.acncolombia.org y allí nos escribes, nos haces llegar la solicitud, nosotros te decimos si corresponde a los carismas que nosotros trabajamos y lo sometemos a aprobación. La página web en Facebook la encuentras como www.acncolombia.org, allí ingresas, registras tus datos, puedes mirar todas las actividades que hacemos y también puedes colaborarnos desde esta plataforma. Y yo a vuelta de correo sigo recibiendo información también, boletines. Así es, así es. A vuelta de correo, una vez inscrito, te llega nuestra información, lo llamamos el mirror, que es básicamente el boletín. Lo más interesante de este boletín es que nosotros contamos de manera actualizada lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos muchos héroes de nuestra iglesia y merece la pena que nosotros católicos comprometidos entendamos quiénes están enfrente de estas causas, porque es maravilloso. No somos nosotros los que estamos, digamos, contando las historias, son aquellos rostros escondidos, ocultos, sufridos y sufrientes, que ayudan a las comunidades a preservar en el Evangelio y en la fe. Son ellos a los que estamos ayudando. Por eso es bella esta iniciativa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre. Estamos llevando para todos ustedes y queremos llevar. Yo creo que podemos decir que cualquier cantidad de programas que hagamos van a ser pocos para mostrar la cantidad de rostros de hombres y mujeres que no solo con lágrimas, sino que muchas veces con su vida están ayudando a construir el reino de Dios. Ellos son los héroes de nuestra iglesia. Por eso los invitamos a que siempre nos acompañen aquí, todos los jueves a las 9 de la noche y el domingo a las 5 de la tarde. Tendremos testimonios de todos los rincones del mundo, contando experiencias, contando esas vidas tal vez ocultas, incógnitas para muchos de nosotros, pero que quizás nos están fortaleciendo también en la fe. Recordemos que ya lo decía Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Recuerden también que además de las redes sociales tenemos teléfono en Bogotá, tenemos el 484-8890 y tenemos un celular también, el 317-226-5291. WhatsApp también se puede utilizar con este celular. A través de estos números telefónicos reciben información, se pueden inscribir, se pueden enterar de nuestros eventos como el que tuvimos ahora con la hermana Guadalupe en varias ciudades de Colombia. Y así vamos conociendo lo que es el rostro de los héroes de nuestra iglesia. Hay mucho para contar, Carolina. Este es nuestro primer programa, ¿no? Sí, estamos felices. Es uno de muchos. Le agradecemos a Dios esta oportunidad y este trabajo es para Él, siempre para Él. Sí, para la gloria de Dios. Por eso entonces, el primero de muchos que ustedes nos van a acompañar, que van a rezar con nosotros y que de alguna manera se van a unir a este trabajo de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre. Que estén muy bien, gracias por su compañía y que Dios los bendiga. Carolina, que estén bien. Hasta luego, Camila. Dios los bendiga. La Iglesia de Jesucristo.